¿Otra pesadilla? Sí Bueno, creo que es la hora de contar un cuento de verdad, ¿no? El tunche Dicen que vaga en las noches oscuras de la selva Vaga como alma en pena buscando víctimas Puede tomar la forma que le da la gana Aquí no hay señal Ni internet Ni teléfono Una mujer Un hombre Pero en realidad es el diablo Falta poco Cuando escuchan un silbido muy intenso Vámonos, por favor, me necesito irle acá No, pero dime qué pasaba Eso significa que el tunche está cerca Y que están a punto de morir ¡Más no! ¡Más no! ¡Más no! ¡Más no! ¡Más no! El tunche existe El tunche está cerca No, no! El tunche está cerca El tunche está cerca